Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus brazos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más El mambo El mambo Osman Brody El sonido El sonido El sonido El sonido Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Encendió Encendió Tu Brody Tú, no sabes que me hizo quererte Y si ya no sabes que me hiciste Por que Dios me hizo letra Así que la vida tan oscura Y si ya no sabes que me hizo Gracias.